Un gusto saludarlos, soy el Rojo Edwards, senador republicano por la región metropolitana. Quiero mandarles un cariñoso saludo y especial reconocimiento a todos ustedes por estos 180 años. Reconocer a los funcionarios, docentes, estudiantes, directivos y miles de profesionales egresados que integran a esta gran familia Universidad de Chile. La verdad es que yo solo puedo imaginar el orgullo que ustedes deben sentir de pertenecer a esta gran universidad que ha marcado a nuestro país en todo aspecto posible de considerar. Profesionales de excelencia que han colaborado notablemente a construir lo que somos hoy día como chilenos. La Universidad de Chile es una universidad reconocida a nivel mundial y además, por ejemplo, ha logrado por séptimo año consecutivo ser la número uno en Chile y cuarta en Sudamérica en producción científica tan importante para nuestros tiempos actuales. Un gran abrazo y reconocimiento de su amigo el Rojo Edwards.